Si, ok, si nos dan alguna, eh, ok, ok, vamos Las estrellas que no brillan, el cielo se oscurece Faltando de tu, mi alma no cedida El camino que no te lujo, faltando de tu ¡Eso! Quisiera, que aunque te encuentres muy lejos te acuerdes de mí Y tiempas, un vacío tan intenso cantándome yo Mi vida, regresa, no puedo más vivir así Falcándome tú Mi vida, regresa, no puedo más vivir así Falcándome tú Yo miraba un día el pañuelo blanco que secó tus lágrimas Y encontré tus ojos muertos y malditos por el sentimiento Y encontré tus ojos muertos y malditos por el sentimiento Con el fútbol de amor de mi pasado triste que no volverá Con el fútbol de amor de mi pasado triste que no volverá ¡Eso! ¡Eso! ¡Ecuadrón! Pensaste en el momento de mi despedida Y tú te ofrendaste Hombre, soy yo el ánimo de compasión por mi sufrimiento ¿Por qué no me dijiste cuánto me fingías para adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para olvidarte? ¿Por qué no me dijiste cuánto me fingías para adorarte? ¿Por qué no me dijiste cuánto me fingías para adorarte? Mi vida se fue contigo, te la llevaste Con dolor y triste llanto se lo dejaste No me has querido y sin embargo tú eternamente Mi vida entera para adorarte lo bastaría No me has querido y sin embargo tú eternamente Mi vida entera para adorarte lo bastaría No me has querido y sin embargo tú eternamente En el rincón de este mundo solitario Llorando estoy, llorando mi alma por ti llorando Y en el rincón de este mundo solitario Llorando estoy, llorando mi alma por ti llorando Llorando estoy, llorando mi alma por ti llorando Quisieres, llorando mi alma por ti llorando Y en el rincón de este mundo solitario Đón quemadar mi alma por ti llorando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!